Estamos en el taller haciendo mis letritas de fuego con los niños chiquitos de 4 a 6 años en Casa Telme, Estuxla. Y vamos a ver su trabajo final. Muy bien, ya terminaron de hacer su nombre. Hola niñas, hola. ¿Me pueden decir cómo hicieron su nombre de fuego? Yo lo hice solita. ¿Solita lo hiciste? ¿Y con qué? ¿Cómo revolviste los colores? Este con humo, este con fuego y este con rayos. Muy bien, gracias. Hola niñas. Hola. ¿Sonríganme acá pues? A ver, cuéntenme qué fue lo que hicieron. Ingrid. Letras. ¿Las letras de qué? De fuego. ¿De fuego? ¿De su nombre? Sí. ¿Y cómo lo hicieron para revolverlo? Con el dedo. ¿Con el dedito? A ver, enséñame la herramienta del dedo, Pau. ¿Dónde está? Ajá, en la varita mágica. Muy bien, como ven estamos trabajando en el programa que se llama Tux Pain. Y con ellos, con este programa los niños trabajan con las herramientas y los efectos. Muy bien. Paola. ¿Cuántos años tienes, Pau? Cinco. ¿Te gusta venir a casa a Telmed? Sí. Gracias, adiós. ¿Y usted, señorita? ¿Cómo se llama? Ingrid. ¿Cómo va su trabajo? A ver. Ingrid. Muy bien, Ingrid. Belén me llegó un poquito tarde. Así es que ahorita le está terminando, ¿verdad, Belén? Sí, sí, sí. ¿Belén está difícil o está fácil? Está fácil. Bueno. A ver, niñas, ¿les gusta venir a casa Telmed? Sí. Vengan a casa Telmed. Sí, vengan a casa Telmed. Adiós. Adiós.